La acción se ha iniciado a primera hora de la mañana por parte de alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria del Colegio Leza. La jornada de mañana se ha centrado en la comunidad educativa y en los medios de comunicación, ya que junto a profesores de diferentes centros educativos han participado en la lectura periodistas y responsables de medios de comunicación locales. Por la tarde la acción se ha retomado con la participación de personajes públicos de la sociedad civil y empresarial oriolana, desde presidentes de cofradías y hermandades de la Semana Santa a dirigentes de asociaciones o miembros de la Corporación Municipal. La lectura se ha realizado en la escalinata de entrada al casino hacia la calle, con el fin de que cualquiera pudiera detenerse a escuchar la lectura de alguno de los cuentos. Ahora más, Pablo Vidal, Rosa Martínez, Carolina Gracia, Manuel Culiáñez, Pedro Mancebo y Antonia Moreno han sido algunos de los concejales de la corporación que han participado en esta lectura pública organizada por el Casino Orcelitano con la colaboración de la librería CODES, que ha finalizado a las 8 de la tarde con la participación del alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén.